¡Suscríbete al canal! 5, 4, 3, 2, 1 Gracias por acompañarnos y seguimos en Tela de Juicio. Continuamos con la serie de programas sobre la pena capital con el gobernador Harding y para presentar sus argumentos se encuentra con nosotros el subdirector regional de Deadwatch, el doctor David Gale. Gobernador, tiene el turno. Alan, siempre digo lo mismo y siempre lo diré. Gobernador, odio los asesinatos y mi administración mataría por detenerlos. ¿Qué opina? Gobernador, los asesinatos no se resuelven implantando una ejecución. Esto no está bien y usted lo sabe. Los estudios lo demuestran y hay más de 200 si usted los ha leído. Todos llegan a la misma conclusión. Profesor Gale, le recomiendo que lea su Biblia. Deuteronomio 1921. Ojo por ojo y diente por diente, ¿cierto? ¿Y qué dijo Gandhi sobre eso? La antigua ley de ojo por ojo nos mantiene ciegos a todos. Pues con todo respeto, eso es un pensamiento liberal y algo confuso. ¿Eso cree usted? Estoy totalmente de acuerdo con eso. Qué interesante, señor Gobernador, porque me parece que usted utilizó esas mismas palabras durante un discurso en su primera campaña. ¿Lo recuerda? Sí, sí es correcto. Pienso que si no se libera a los 30 años, no se tiene corazón. Si se sigue siendo a los 40, no se tiene cerebro. Es decir... Lo dio Wilson Churchill. Es cierto, Churchill. Sin embargo, lo que usted en esencia dice, y aquí le hago otra cita, que una sociedad sana no debe detenerse ante nada para alejarla del mal. Ah, sí. Estoy de acuerdo con eso. ¿Yo también dije eso? No, señor. Fue Hitler. Gobernador. No podríamos admitir que el sistema de pena capital en este país no funciona. Sí, pero... Condenamos hombres a la muerte basándonos en testimonios falsos, ciencias falsas y gente sin conciencia. Alan, ¿tú sabías que Texas tiene el promedio de encaselamiento más alto del mundo, incluyendo a China? A 43 personas les fueron asignados abogados que fueron inhabilitados o sancionados posteriormente. Hay dos personas que sus abogados se quedaron dormidos durante el corte interrogatorio. Y esto para el tribunal de Texas no es motivo para un nuevo juicio. Gobernador, esto es un sistema loco, viciado e insensato. Y un sistema como este mataría a hombres inocentes. Ok, muy bien, déjelo hablar. Señor Guido, juguemos un juego. Nombre a un solo inocente que el Estado de Texas haya matado durante mi cargo. De las ciento y tantas ejecuciones que he presidido. 131, señor gobernador. Las que sean. 131. ¿Se recuerda? Las que sean. Bien, déjelo hablar. Gracias. Voy a anotarlo. Deme un nombre que compruebe que es inocente. Y estoy dispuesto a pedir una moratoria inmediatamente. Deme uno. ¿Señor Gale? ¿Terminamos, Alan? Perdón, se nos acabó el tiempo. Pero no sin antes agradecer a nuestros invitados, el gobernador Harding y el profesor Gale. Los esperamos la próxima semana en otro nuevo programa. Tira gráficas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!